Sal, de amarte con pasión, hombre, sí, te quiero, mi piel, te quiero con locura, un futuro conmigo, lo grande de mi amor, no importa mi piel, al ser que yo te quiera, yo te amo y deseo de ser muy feliz. No importa mi piel, al ser que yo te quiera, yo te amo y deseo de ser muy feliz. No importa mi piel, al ser que yo te quiera, yo te amo y deseo de ser muy feliz. No importa mi piel, al ser que yo te quiera, yo te amo y deseo de ser muy feliz.